oye que esto estoy aquí en el puente de san miguelito estoy aquí esperando la luz y esto de que para avanzar y la vaina y un camión del escuelo bien bonito y bien británico está uno pelado bastante gracioso ello y entonces aquí estamos pues que vamos a ver si hacemos uno cuando mandado y esto en la calle en la calle en la llega como digo yo y bueno estamos esperando aquí la lucha de gracia que todavía no pasa miren el puente como está igual está la luz y está la luz así que agarra avanzativa para acá y voy a ir a pagar una vuelta cutánea está entendiendo entonces aquí estamos estamos en el berguero y este puente de aquí antes tenía luz yo no sé si todavía tiene nuestra miguel arcan no será que ya la pagaron la luz al angel y al sanmiguel esto que se luce ese puente tenía luz ya no tiene luz y bueno ha quitado en la calle en la calle haciendo una dilencia llegas y bien de lentes y bueno un poco que habría pues como te pagino y donde y no está fiesta patria bastaron si pena ni gloria oye 1 1 ante 1 cuando estaba la fiesta patria las 9 en todo y aquí te quedaba el club de vaina el club de vaina de montaña ahora no queda pero ni la montaña ni el club a la vértebra y adelante vamos dando diablo naranja digo diablo vaina metro books con metro vuelto que que aparentemente la gente está quedando bastante de ello porque aparentemente según los vientos que están plantando y que dije dije que todo ahí adentro llueve más yo siempre estoy con mi carro viejo y mi vaina porque una no importa que tenga su lado a mercy una tiene que tener su carro tú me está entendiendo pero dice que la gente allá en estos buses ya le hago esta vaina aquí esta vaina hoy y todavía sirve el el washing wiper y entonces aparentemente un berguero muy bergarativo entrepas en estos camiones que están más feo parece como que se que estuvieran como 15 años ya estos buses y tan recién comprados yo no entiendo no se vea crear radio de colombiano este ellos te ni cómo se llama el bocaja iba este que se la pasa de noticiero en noticiero justificando todas las huevas donde que hacen los los carros esto y hablando y se en puta cuando lo comienza a cuestionar y costa hay una vez salen agua esta vaina pero ahí vamos estamos vemos el 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 diablo metro o el metro diablo aquí está bien bonito ahí está va 60 por lo menos están cumpliendo con esto que van a 60 al freezer este andante así que bueno y valorar el la vaina esta pero bueno vamos a dejarlo aquí lo es y si termino yo hasta ahí me chucheta ya bien bonito tal día así como estaba en este vídeo como que le cayó como aceite pavito ya la porquería así que bueno yo sigo aquí avanzativa lo voy ideando y entonces no hablamos dentro un rato pues que hoy está bastante que está aquí el de comericente el mi amor hay ahí de chéchele adentro que bien rico basta toda la tarde ahí ahí de todo pero bueno vale publicidad a la gente que no está pagando en un real pero bueno voy a seguir acá para el puente centenial hay chuchi me paso y quedo yo metí a la farmacia arrocha el dorado de un tanganazo bueno lo voy ideando y entonces hay chuchi la voltereta hay a la pete hay a la porque aquí estamos ya te agarré el comando del 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 bueno así que lo voy ideando así que esto que es un pelado una pelaje eso ambas cosas no entendí nunca ahí no pero bueno hoy está miserable cochino camión y yo no sé cuándo le van a poner número atrás no le ponen un frikín número para identificar lo que le cae una de esas peñas al birdio del carro de una para que estoy en ronca de estar gritando en la vaina y en estos días de allá de 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 varela de panameñita y esto que engañaron un poco de mujer y vaina y yo comencé a gritar como una perra que dejaran al hombre tranquilo pero hoy estoy ronca oye pero bueno aquí estamos ya llegando a la cosa centenial y eso así que lo voy ideando y yo me despido con la gloriosa nota del hino nacional y me va a parar un momentito está hablando tanta huevazón y entonces nos vemos al rato pues chao pecao